Domingo de Ramos. Hoy por ser la lectura muy larga, lo remitimos al texto de San Lucas 22, el versículo 14 al capítulo 23, versículo 56. Solo comparto la reflexión. Hoy iniciamos la Semana Santa en el Domingo de Ramos, cuando Jesús entró procesionalmente a Jerusalén. Se trata de una entronización mesiánica, cuando Jesús es aclamado como ungido y como rey. Pero más que una marcha triunfal, la procesión y entronización mesiánica parece una escena de encanto. No hay soldados, sino niños. No hay espadas, sino ramos. No hay vencidos, sino mantos tendidos. No hay caballos de guerra, sino un burrito manso. También estaba anunciado cumpliéndose en todas las Escrituras. Mira a tu rey que está llegando justo y victorioso, humilde y cabalmente en un burro. Una cría de burra destruirá los carros de Afraín y los caballos de Jerusalén. Destruirá los arcos de guerra. Proclamará la paz a las naciones. Jesús fue así, sencillo, espontáneo, pacífico. Esta procesión victoriosa de los Ramos es como un anticipo pascual. El domingo que viene será la victoria definitiva, la verdadera entronización mesiánica. En el Evangelio hemos escuchado la pasión de Nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Cada comunidad que está detrás de los Evangelios, inspirada por el Espíritu, hizo una lectura propia. La comunidad de Lucas hizo también su lectura y su interpretación de la pasión de Cristo. Vamos a fijarnos hoy en las peculiaridades de este Evangelio. Jesús nos presenta a un Jesús manso, tierno, bueno, misericordioso. Las palabras recogidas en la cruz son para todos un retrato del corazón de Cristo. Digo algunas pinceladas de Cristo en la cruz. Primero, da las lágrimas de Cristo. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús era humano, amaba a todos, amaba a cada uno, pero se sentía enraizado en su pueblo. A Jesús le duele ahondamente la suerte de Jerusalén. Ve el templo y los palacios convertidos en un montón de ruinas. Dice él, si conocieras, si aceptaras el que te visita con la paz, en sus manos podrías llegar a ser la verdadera Jerusalén, la ciudad de la paz. Segundo, el deseo ardiente de Cristo. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablas, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Nancy ha deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Jesús quiere a sus discípulos entrañablemente. Llega el momento de la despedida y se desborda. En palabras, gestos, sentimientos. La despedida la celebra como una Pascua. Tercero, sufre una angustia mortal. Dice el texto, su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en la tierra. Jesús vivió uno de los momentos más terribles de la pasión. La angustia mortal de Cristo propició la dilatación de sus vasos sanguíneos y derrama grumos de sangre. A pesar de que Lucas modera el dramatismo, por eso evita la flagelación y la coronación de espinas, y en ese momento nos presenta junto a Jesús al ángel del consuelo que lo confortaba. Siguiente, Jesús cura. Pedro utiliza la espada. En un arranque de valor le dio a un siervo del pontificio en la cabeza, pero la providencia solo le cortó la oreja. Jesús como divino médico libera a Pedro de la violencia. Le dice, basta ya. Y enseguida cura al siervo o le devuelve la oreja. Siguiente, mirada de Cristo. Dice el texto, y el Señor se volvió y miró a Pedro. ¿Cómo sería esa mirada que transformó a Pedro, cobarde, por completo? Fue una mirada profunda y triste que le llegó hasta el alma. Sintió el desengaño de sus discípulos más queridos. Y con su mirada le hace recordar a Pedro, que no se había equivocado en sus anuncios. Sobre todo, es misericordiosa, pues a Pedro le da su perdón. Es esperanzadora, pues todo podía volver a empezar. Siguiente, el consuelo de Cristo. Jesús volviéndose a ella dijo, hija de Jerusalén, no lloren por mí. Jesús agradece las lágrimas de estas mujeres compasivas. Jesús, aún encontrándose en situación límite, desecho y agotado, encuentra fuerzas para consolar a estas mujeres. Las mujeres se compadecen y se lamentan por Jesús, y Jesús se lamenta por ellas y por sus hijos. El perdón de Cristo. Es un gesto supremo de caridad. Jesús nos había hablado muchas veces de la necesidad de perdonar a los enemigos. Ahora lo hace, perdona a los que le torturan. Siguiente, recompensa al ladrón arrepentido. Le dice, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él había dicho que había venido a salvar a los que estaban perdidos. Y hasta última hora lo hace. Admirable la fe de este ladrón, pero más admirablemente es la generosidad de Cristo. Y el último, la oración de confianza de Cristo. Dice, y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En su última hora no grita dudando, se pone en las manos de su Padre. Jesús sabe que su Padre nunca lo ha abandonado. Él ha cumplido la obra que le ha encomendado. Ahora quiere descansar en su regazo. Que el Señor los bendiga. Dios ha salvado con su muerte y resurrección. Todas las cosas rinacen en la nueva creación. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga. A ti y a toda tu familia. Bendiciones.